Estamos acá trabajando en el barrio IPPB, en la capilla O'Hins y Liniers, las calles. Empezamos la actividad a las 8 y media y hasta las 12, 12 y media estamos acá en este sector del barrio. Muchas veces tenemos acá dentro del saloncito lleno y llega la gente y le tenemos que decir que por favor venga al otro día un poco más temprano. Y eso da lugar a confusión o a enojo de parte del vecino, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces a tener en cuenta que es dependiendo, que tratar de venir temprano en realidad para saber un poco también cómo viene el resto de la jornada. Van a estar entonces, bueno, el día de hoy viernes y la semana que viene también van a estar en este barrio. Exactamente. Aprovechando que nos cedieron este lugar, que está fantástico, la semana que viene vamos a estar acá también. Y después de la semana que viene vamos a continuar en el barrio San Martín, en la Junta Vecinal. Los que vengan para cirugía, 12 horas de ayuno. Recordar también que nosotros estamos haciendo vacunación antirrábica, entonces muchos se acercan solamente para vacunar. Eso es anual, o sea, durante toda la vida del animal, una vez al año hay que vacunarlo contra rabia. Y también entregamos los antiparasitarios, que eso no es necesario, que se acerquen con el animal. Pueden venir a buscar la pastilla y remedio para las garrapatas. Y en lo que respecta a cirugía, como nosotros no hacemos prequirúrgico, ni sabemos en las condiciones en que traen un animal, alrededor de 5 o 6 años es lo que tomamos como límite. Ya más de esa edad, la sugerencia es que lo puedan hacer en un consultorio particular veterinario. ¡Gracias!